Señor, enséñame a llenarme de Ti, a abrirme a la gracia. Quiero aprender hoy que vaciándome de mis egos, de mis comodidades y mis apegos, crezco interiormente y no me hago más pequeño. Señor, quiero encontrarte desde mi fragilidad y mi debilidad, porque Tú me buscas siempre, llamas a mi puerta para entrar y muchas veces la encuentras cerrada. Quiero hacerte, Señor, un espacio inmenso en mi corazón. Ayúdame, Señor, a tener el don de la sabiduría para descubrir que mi vida estará más llena cuanto más cerca esté yo de Ti. Santo Espíritu de Dios, ayúdame a mantenerme firme y siempre fiel en los momentos difíciles de turbulencia, de dificultad. Ayúdame, Espíritu de verdad, a que te deje actuar en mi vida y a ponerme en Tus manos, a aceptar siempre Tu santa y divina voluntad. No quiero fallarte, mi Señor, quiero ser auténtico, quiero vivir en rectitud. Ayúdame, Señor, dame la gracia de ser como lo que Tú quieres que yo sea, para Tu gloria, Señor, y para la felicidad de todos los que me rodean, que pueda yo ser ese instrumento Tuyo, que llene de amor, de paz, de tranquilidad, a todos los que están conmigo, mi familia, mis amigos, mi comunidad. Amén.